No sabes cuanto te deseo Te has vuelto mi necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor y cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tus pies Ay amor estoy perdido amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño guajiro Amor mío Te necesito Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Y sé que en un instante Haría tan feliz Haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor Ay amor y cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tus labios Ya quiero tocar tus pies Ay amor estoy perdido amor Y tengo tanto miedo Y tengo tanto miedo Que sea solo un sueño guajiro Amor mío Te necesito Te necesito